Es que esa madre es una bajada. Jane y yo pasábamos los días haciendo el amor como un par de suicidas, jugando a inventar nuevos sueños, jugando a esculpir utopía. Viendo la vida atrás de la ventana, dejamos el reloj recostado en la cama, queriendo escribir una historia, en que el ayer no fuese el mañana. Dice el diario del amanecer, que se respira una insatisfacción, porque algo extraño comenzaba a suceder, diga si no Mr. John. Juega el poder con la imaginación, incendiando una generación. Los versos enterrados entre el bien y el mal, las cadenas de la libertad. Gritan los dioses negras y en el mundo, el amor está en lo más profundo. ¿Dónde está ayer esa canción que ayer fue de luz en lo oscuro? Dicen que en Cuba han levantado trincheras, y entre las flores se quemaron banderas, y en ti veía que no aquel autopista, mientras yo preparaba la cena. que en Edidana Monro la cicuta, y la violencia estaba atrás de la excusa, aunque el hombre orbitaba la tierra, entre la paz y entre la guerra. Más frente al muro se apagaron las velas, y en Praga los infiernos son primaveras, montando el tren que va hacia ninguna parte, la muerte rompió sus fronteras. Pues con el tiempo llegan desesperados, inquisidores recelando el pasado, y en un octubre remojaron sus balas, salvando al mundo del pecado. Dice el diario del amanecer, que en la moneda la sangre marcó, la ruta de los buitres al anochecer, la noche de la crucifixión. Y en esta mar, me han dicho los doctores, vive sumida en alucinaciones, cuando se ha visto a una sirena en exilio, con un ejército de flores. Y hoy que el solo yo es lo primero, y el viejo Marx descansa en el librero, y el nillo quemamos todo el día, haciendo el amor incendiando utopías. Haciendo el amor, Haciendo el amor, Haciendo el amor, Haciendo el amor. 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 Gracias por ver el video